Cuentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York. Él sufría de ansiedad y le daba mucho miedo viajar en aviones. Tomó varias pastillas relajantes y procuró descansar un poco. En esto, un niño de unos 10 años entró buscando su asiento y se sentó justo a su lado. El niño era muy educado, lo saludó y se puso a colorear en su libro de pintar. Él estaba muy tranquilo y no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue para nada tranquilo. Hubo varias tormentas y mucha turbulencia sacudió el avión. En un momento dado, hubo un fuerte remesón en el avión y aunque todos los pasajeros estaban muy nerviosos, el niño seguía calmado y sereno en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Se preguntaba aquel hombre. Ya al final del vuelo, intrigado, el hombre le preguntó. ¿Oye niño, no sentiste miedo durante todo el vuelo? No, señor, contestó el niño y mirando su libro de pintar, añadió. Mi padre es el piloto. Este es el momento para que escribas en la cajita de comentarios ¿Qué situaciones particulares o cosas te hacen sentir ansiedad, temor? ¿A qué cosas le tienes miedo o fobia? Cuéntame alguna experiencia que experimentaste y hoy, a través de este video, Dios te ayudará a entender que si el Espíritu Santo está en ti, no volverás a tener ese miedo irracional que te descontrola, sino que Él te dará dominio propio. ¡Wow! ¡Qué fabulosa relación la de poder ser hijo de Dios! Y cuántos privilegios nos otorga Él a nosotros, sus hijos. Tan solo piensa en el cuidado y la ternura que un niño espera de su padre y qué amor el padre siente hacia su hijo. Y todo eso, y más aún, es lo que tenemos por medio de Cristo y a través de su Espíritu Santo. Gracias al sacrificio de amor de Jesús y de nuestra confesión de fe en Él, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Estas palabras quizá pueden ser fáciles de oír, pero no son tan sencillas de sentir. La gran mayoría de las personas creen que todos somos hijos de Dios. Es más, sería hasta una ofensa grande decirles que no son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es sumamente clara al respecto. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Él, pero no todos somos hijos de Él. Este privilegio solo se lo da Dios a aquellos que hemos creído en Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón. Así como lo dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta potestad, este derecho, esta autoridad, este privilegio, solo lo tenemos única y exclusivamente aquellos que creemos y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, a quienes creemos que Jesús es el Emanuel, o sea, Dios hecho hombre, que Jesús es el Redentor y Salvador de la humanidad, y a quienes le hemos recibido como el Rey y Señor de nuestras vidas. Ser linaje o familia de Dios es ser parte de su descendencia. Hemos alcanzado misericordia y hemos sido puestos en un lugar que no nos correspondía, solo y únicamente por su gracia y su amor. Sin embargo, muchas veces, y a pesar de que somos hijos y pueblo escogido, nos comportamos como mendigos, sin ser realmente conscientes del gran amor de Dios y de las tremendas bendiciones que gozamos y tenemos a diario por esa distinción. Para ser hijo de Dios, debes recibir a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Esto implica rendir nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad y deseo de Dios. El recibirle y creer en Él no es una simple expresión de labios o una sencilla oración, es más bien una expresión de vida. Es el hecho de que se vea reflejado en nosotros el Señorío de Jesús, el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Porque nosotros podemos engañar a los hombres, pero ante Dios estamos descubiertos. A Él no lo podemos engañar. Si practicamos el pecado, o sea, mentimos, somos infieles, codiciamos, nos embriagamos, palabras corrompidas salen de nuestra boca, no le dedicamos tiempo diario y permanente a Dios, robamos, no cumplimos con su mandato de predicar su palabra, no usamos nuestros talentos para servir a Dios y a los hombres, entonces amamos más las cosas del mundo que las de Dios. Si el pecado reina en nuestras vidas, entonces su Espíritu Santo no está reinando en nosotros, porque ningún siervo puede servir a dos señores. Y si el Espíritu de Dios no está reinando en nosotros, entonces, obviamente, no le hemos abierto la puerta de nuestra vida al Señor y no le hemos recibido como tal. Por lo tanto, tampoco pertenecemos a la familia de Dios. El privilegio de ser un hijo de Dios nos es dado por tener un nuevo nacimiento, no uno carnal, sino un nacimiento espiritual. Para nacer de Dios, para ser un hijo de Dios, debemos nacer por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No eres hijo de Dios por haber nacido en una familia cristiana o porque tus papás sean cristianos. Solo puedes llegar a ser un hijo de Dios si el Espíritu Santo te hace renacer, nacer de nuevo, si naces de Dios. Dios te engendrará como hijos suyos si recibes y crees en Jesús, como está escrito en su palabra, porque esta es su voluntad. Si al oír esta palabra sientes que aún no eres hijo de Dios, te animo para que a través de esta sencilla oración puedas invitar al Señor Jesús para que a partir de hoy Él venga a ser el dueño y Señor de tu vida. Oremos. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo, mi Señor y Salvador. Por favor, escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Amado Padre Celestial, quiero presentar la vida de todas las personas que están viendo este video. Solo tú sabes y conoces sus corazones y solo tú sabes qué clase de luchas están enfrentando. Tú eres nuestro Padre Celestial y como dice tu palabra, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que mi hermano y amigo puedan hoy venir para hacer parte de tu familia, de tu linaje. Hoy te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en cada uno de sus corazones. Porque cuando tu Espíritu está en nuestras vidas, Él es quien nos lleva a toda verdad. Él es quien guía a nuestro diario caminar y nos lleva por el camino que conduce a la vida eterna. Espíritu Santo, te necesito. Ven a mi Espíritu y dale vida nueva. Te abro la puerta de mi ser, no solo para que seas un visitante temporal, sino te pido por favor que vengas a morar y a habitar en mi ser. Que seas Rey y Señor de mi vida, de mis emociones, de mis anhelos y deseos. Tú eres el constructor y creador por excelencia. Haz en mi vida una nueva creación. Renueva todo aquello que no te agrada y por favor limpia de mi vida todas las cosas que no te honran. Limpia mis labios, mis palabras, mis pensamientos, mis motivaciones y hazme cada día más a tu imagen. Ven Espíritu de Dios, inunda con tu gracia este corazón que has creado para tu honra y para tu gloria. Tú que conoces mis pensamientos, mis secretos y mis deseos más íntimos, aquellos buenos y también los malos, te pido que me santifiques y que me ilumines para elegir lo bueno y mantenerlo en mi vida y para sinceramente detestar lo malo. Dame la fortaleza necesaria en la lucha contra mis pasiones e impulsos de mi carne. Envuelve todo mi ser en tu ambiente sobrenatural y precioso. Concédeme que pueda honrarte y amarte tal cual lo mereces, que yo pueda andar con cautela por el sendero del bien guiado por el temor de Dios, que prefiera perderlo todo antes que tu gracia y que cuando llegue el día de partir de este mundo y llegar a tu morada celestial, puedas reconocerme como un hijo que te amó y que te dio honra mientras vivió en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para seguir creciendo en tu vida diaria con Dios, te invito para que adquieras mi nuevo libro, 30 oraciones para entregarle tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro que te llevará a reconocer que Dios es más grande que cualquier circunstancia que estés atravesando. Está disponible en Amazon en formato digital e impreso. Los links los puedes encontrar en la descripción del video o en el primer comentario. Querido amigo y hermano, desde hoy ya eres parte de la familia de Dios. Entonces vive cada día como un excelente hijo y dale honra al Padre Celestial con tu forma de vivir. Bendiciones. Muy buenos días, amada comunidad. Quiero comentarles que debido a algunos mensajes hemos podido detectar que hay personas malintencionadas que están usando mi nombre y el nombre de nuestro ministerio en las manos del maestro para pedir dinero. Quiero aclarar públicamente a través de este video que nosotros no le escribimos a nadie por ningún medio para pedir dinero. Para quienes el Señor les ha guiado a apoyar económicamente en nuestro ministerio, saben que solo lo realizamos a través de la plataforma de Ko-Fi, PayPal o de las membresías de YouTube, como lo hemos anunciado públicamente. Quiero aclarar que toda ofrenda y donación que hacen las personas es de carácter voluntario y lo hacen por medio de Amazon, a través de la compra de alguno de nuestros libros o de nuestra tienda digital en la que se encuentran nuestras camisetas y souvenirs. Agradezco a las personas a que me ayuden a identificar y a reportar estos casos para evitar que alguien sea estafado. Recuerden que este servidor jamás les escribirá o les llamará para pedirles dinero. Este no es el mensaje que yo predico. Sin más, me gustaría que me ayudaras a compartir este mensaje con tu familia, amigos y contactos para que nadie llegue a ser víctima de estas personas oportunistas. Muchas gracias. Dios les bendiga.